Oye, oye, drop that shit Oye, DJ, mírame todos los filtros, oye Oye, oye, oye Vamos a dar el nuevo color de esta guapa Oye, oye Gua, 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 party en Raleigh Kobe, rinch, mata en el lobby Flak, they, war, esta guapa no es hobby El de los solos, no es los hoyo, y el de Jaga policía, por el COVID Con el de los f***, monta que a Groggy Los niños no me llaman, pero no es lobby Vamos a ir from somewhere, no, homies Pero ando a tiempo completo El hombre o el que estás en el Saca no paro, shit, damn, pasa el net Economista y inventa No quita etiqueta Por su color rico, no calla el man Por el party, quédate en tu casa Salga a fumarselo a la terraza No ando de perro, ni perro de raza Sonamos bombas como bomba y gasa Un plait como tomarte el beso en talla Modo leyenda como Mufasa Lirica, mate, cargando la grasa Tú no sabes, mami, party, qué pasa Un beso a mi beba Ali pa' que beba De lo que pudo, baby, lo que sea Pa' los giles pico pa' que lo lea Este es el sarea, aunque no lo crea Ando con mano y gente a San Andrea Paso la nave gritando fuck yeah Aunque no tenga esa piada o la dea Le pego a los pilotos y como Andrea Relaciones a mi mamá a la Andrea Con la calle también la verea Y yo subiendo como la marea Me pide masaje con crema ni vea Le vendo los ojos pa' que ella no vea Porque si me vea tu coño latino Van a tener que llamarme del Grammy latino Pa' tener que darme mi primer disco platino De tanto fushi pare que volamos al vecino Volamos al vecino Este es el cuare de camino a la fama en el 2020 Y los dos nos perdimos y después de las doce Después de fumar y bajaron un goce Ella decidió hacerlo en todas las pose Con un muñagueo pa' que ella sienta el roce